Desde la dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos del Instituto Departamental de Salud y en la articulación con el Laboratorio de Salud Pública Departamental de Norte de Santander, se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad de Santander el entrenamiento de taller de pruebas rápidas fuera del laboratorio clínico para el diagnóstico temprano de la infección por VIH, sífilis, hepatitis B y C, que se encuentran en el anexo técnico que forma parte integral según lo establecido en la resolución 1314 del 2020. Esta actividad fue realizada el día 6 de mayo en el Salón de Audiovisuales. La parte teórica y la parte práctica fue realizada en el laboratorio el día 7 de mayo. Agradecimientos a todos los asistentes y en especial a la EAPB Nueva EBS, quien suministró los insumos para la realización de este taller y AIDS for AIDS por su participación.